Un hombre no pudo controlar la velocidad en la que se desplazaba a borde de su vehículo y terminó volcándose sobre el boulevard Gustavo Mazón López a dos kilómetros de la carretera Federal 15. El accidente se registró a las ocho de la mañana participando en un automóvil Lincoln de color gris, el cual era manejado por José Miguel Sánchez de 45 años de edad, mismo que circulaba de zona norte por el boulevard Gustavo Mazón. Después de cruzar el boulevard Progreso y unos tres kilómetros adelante tomó una curva muy pronunciada, pero a causa de la velocidad inmoderada recorrió a 75 metros y luego de aplicar los frenos chocó contra la guarnición del camión central. El vehículo en su descontrol dio al menos dos vueltas derribando indicadores de tránsito y recorriendo otros 35 metros más. El conductor a borde del automóvil quedó sobre el carril contrario en posición normal. Su conductor al parecer escoltaba a unos niños que se dirigieran a una escuela, pero al parecer se vio obligado a incrementar la velocidad con los resultados ya expuestos. Sobre este boulevard Gustavo Mazón López, los accidentes son constantes ya que por él circulan una gran cantidad de vehículos de jóvenes que se dirigen a las diferentes universidades del sector norte de Hermosillo y cuando van retrasados de tiempo para ingresar a clases exceden en mucho la velocidad, lo que ha provocado en varias ocasiones accidentes automovilísticos, noticieros Televisa Sonora, Marco Antonio Piña.